que no, que no quiero más no que haces te desafío no hola amiguitos hola a todos hoy hemos salido ya algo la pasa se me ha metido un bicho perdón hoy hemos hecho nuestro primer desconfinamiento lejano, bueno lejano entre comillas para nosotros es cercano bueno, he tenido 3 horitas de coche más o menos y nos hemos venido comunidad de Valencia enseña, enseña provincia de Valencia estamos en la albufera en la albufera valenciana ¿por qué en la albufera? pues porque es un sitio que tenemos cerca y que no habíamos venido nunca así que hemos dicho vamos a enseñárselo a estos muchachos y otra cosa ¿qué otra cosa? que yo he visto una serie que me ha gustado un montón y que se ha rodado aquí el embarcadero sí embarcadero detrás ahí, al lado ahí embarcaderos da igual la gente se vuelve loca que nada pues eso hemos salido de casita por la mañana es domingo 28 de junio vamos a comernos un arroz que vais a ver ahora y nada que a ver si nos gusta que venimos a descubrirlo con vosotros porque no lo conocemos bueno aquí es el video de la mili aquí en Valencia madre mía que cosa más arcaica soy vintage soy muy mayor ya ya tengo canas en la barba y jamás vine aquí a ver la albufera así que es todo nuevo para nosotros este sitio que veis aquí que se llama Pascualet nos va a atropellar un coche es una maravilleta nos ha encantado nos hemos comido arroz con bogamante que habéis visto eso de jugo de guardia o sea la línea de flotación una bien es en esta y a mí me ha salido a mí me la ha destruido ya para el resto del año que estaba buenísimo lo que habéis visto todo nos ha encantado nos ha costado 62 euros o sea que de precio está bien hemos comido arroz con bogamante que no es barato no 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 pero que está bien y nos vamos a ir a la playita a ver si flotamos hundimos o yo creo que me voy a hundir o la siesta o cualquier cosa porque esto hay que digerirlo pues estamos a punto de vivir nuestra primera experiencia en el mar después después de no después de no porque sigue estando el virus sigue estando después del confinamiento vamos a llamarlo así y nos hemos venido a la playa del Saler porque nos pillaba cerquita y vamos a ver porque no sabemos nos han dicho que aquí no hay ni semáforos ni límites de aforos o sea que hay que respetar con cabeza la playa es grande la playa es enorme y que nada que hay que actuar pues eso un huequito de cabeza y sentido común y vamos a ver que tal se nos da nuestra primera experiencia playera a ver os vamos a contar cómo funciona la playa del Saler hay que dejar desde la orilla al sitio donde te pongas en la arena un mínimo de 6 metros para que la gente pueda pasear y por si tiene que pasar algún vehículo de emergencia luego hay un carril de entrada y uno de salida siempre con chanclas hay que andar siempre con chanclas está previo de jugar a las palas bien si no se puede jugar a las palas ni a las pelotas y demás y luego una vez que nos nos coloquemos en la arena tiene que haber una distancia mínima entre nosotros y el siguiente grupo 6 metros también y 2 metros dentro del agua 2 metros de separación nos encanta nos la ha contado una chica de la Cruz Roja súper bien explicado nos ha dicho que será nuestra primera experiencia después de todo esto y nos la ha contado estupendamente buenas tardes pase usted os vamos a enseñar la habitación que hemos cogido en el Saler ya sabéis que estamos en el Saler este hotel se llama You & Co está en el Saler es una cadena tienen varios por Valencia y nos ha salido súper bien de precio bueno veis son habitaciones no son muy grandes que son pequeñitas pero bueno están muy cookies todo como muy nuevo tienen una neverita el baño es buenísimo enseñaros por ahí todo así modernito como se lleva ahora en blanco nos ha salido por 114 euros dos noches pero estamos a junio a partir de miércoles que ya es julio subo un poquito de precio os lo he dicho ya 114 euros dos noches del 28 de junio al 30 de junio vamos a hacer una de las cosas más típicas que hay que hacer en la albufera que es dar un paso de embarca al atardecer la albufera para que no lo sepáis es uno de los mayores humedales de Europa y de hecho es el lago más grande que hay en España mayoritariamente el agua es dulce pero como tiene un poquito de agua salada también o su cercanía al mar pues también está considerado laguna tiene una extensión de unos 24 kilómetros cuadrados y a su alrededor hay más de 200 kilómetros cuadrados de arrozales y ¡Gracias! 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 ¡Muy recomendable! ¡Gracias! fin del paseo nos ha encantado es súper recomendable es una pasada nosotros hemos cogido hay un montón o sea hemos encontrado unos señores que estaban en una barca ellos solos a la estaba pidiendo la mano a ella porque si no esas cosas individual así que nosotros lo vimos ayer por 50 euros los dos que te dan cabo y bombones con cenas le estaban cenando en grupo 4 euros por persona nosotros hemos ido como unas 7 personas muy bien nada de aturullamientos ni nada con tu distancia el sitio es brutal si no lo habéis visto la luz que tiene este sitio es un espectáculo traeros una rebeca chaquetito porque yo lo he cogido y creo que es lo mejor que he hecho de la mejor decisión que he tomado hoy buscar un sitio para cenar pero no sabemos dónde acabaremos ahora lo veréis lo mismo acabamos en un sitio con una envía amarilla esperemos que no vamos a cenar en el restaurante del hotel que se llama Juliana que está así nos ha parecido que estaba bastante bien es cocina de autor y me han traído unos chipirones con unos bueno mi grito me ha dado las cucharas para que lo haga yo le han traído a ella yo no sé solo es para ella no tú tienes mucho morro porque han traído estas dos cucharas para romper esto y nos ha explicado el señor conocerlo y tú has pasado y me lo has dado a mí así que venga a ver que sale alguien tiene que grabar venga vamos a ello voy a destrozarlo ah esto es como romper huevos como los huevos rotos son chipirones con hojaldre de huevo o algo así con bomba de huevo que estoy comiendo que estás comiendo salomillo con compota de manzana salomillo de que? de cerdo eh tú es para compartir tú no tú no has compartido lo otro si que lo he compartido no te lo has comido todo he compartido todo qué? vale es mío es mi gol hola hola por la mañana temprano segundo día en el salero si ahora nos hemos levantado y hemos salido a dar un paseíto justo por la parte que hay enfrente del hotel que digamos el camino que baja la playa porque es una zona que le llaman la ruta de los sentidos es una ruta comillas comillas senderismo aparte un paseíto asfaltada y le llaman la ruta de los sentidos pues para que dicen que veas la variedad de fauna y de flora que huelas el olfato que huelas que toques los árboles que chupes que chupes también hay plantas aromáticas y demás pues el oído con los pajaritos esperamos que realmente hay unos itinerarios marcados en un mapa porque aquí en la bajada si hay unas señales de colores pero tampoco le hemos encontrado el sentido y lo que estamos haciendo es dar un paseo matutino con mucho calor un paseo sin sentido por la ruta de los sentidos a lo largo de este paseíto pues podéis observar la vegetación autóctona y se ven muchos pinos eucaliptos algún olivo es un paseíto muy agradable la ruta de los sentidos forma parte del itinerario paisajístico que discurre paralelo a la línea de costa pero un poquito metida hacia el interior es un paseo que es bastante largo no sabemos exactamente cuánto tendrá pero la verdad es que hacerlo ahora a pleno sol es calurosito a lo largo del mismo encontraréis unos paneles informativos como este en el que os viene perfectamente explicado lo que estáis viendo y os cuenta un poco como es la naturaleza del lugar estamos en el estanque de Puyol este estanque lleva construido desde 1970 y formaba parte de un fallido proyecto urbanístico este estanque tenía el objetivo de ser un puerto deportivo para las casitas privadas de esta urbanización el estanque recoge el agua de la cercana Gola de Puyol que es uno de los canales que unen el mediterráneo con la albufera cuando se paró el proyecto de la urbanización la intención era cubrir el estanque pero nunca se llegó a hacer debido a su elevado coste al no cubrirse el estanque lo que se quedó es como parte del parque natural de la albufera y a día de hoy es un sitio de avistamiento de aves y de anidación una de las especies que se cría en este estanque es una gaviota endémica del mediterráneo y aunque lo veis así un poco paradisíaco y os entre en ganas de bañaros que sepáis que está prohibido no estamos con la caravana eh no, seguimos con el coche que ya hemos visto la laguna esta que mola bastante estanque estanque que nos íbamos a quedar en la playa de allí que es la de la devesa pero me van a dar un sombrillazgo nos hemos venido a la de la carrofera vale, que es otra playa que también está en la zona del saler bueno, es la misma playa es la misma playa lo que pasa es que cambia el nombre cambia el nombre y aquí lo bueno es que aparcas aquí de playa y allí había que andar un poco y hace un calor había que bordear todo el estanque y era un paseito te hace una calufa calor estamos de nuevo en el palmar ya hemos comido esas cosas ya ha sido comidita de playa y lo que hemos hecho es venir a buscar alguna de las localizaciones de la serie del embarcadero que se rodó por aquí y es normal porque tiene una luz tremenda y la rubia se ha bajado a comprar arroz con denominación de origen de aquí del palmar y eso, que mejor comprarlo aquí que no arroz ese del súper, ¿no? si recientemente habéis visto la serie del embarcadero de Movistar como el pelo reconoceréis esta casa fácilmente porque es la casa de una de las protas de Verónica a ver, aunque no seis frikis de la serie el lugar es impresionante está rodeado de campos de arroz y es una auténtica pasada así que si estáis por aquí, pasados a verlo viene súper bien marcado porque en Google Maps es lo que pone directamente casa del embarcadero estamos en los campos de arroz de la albufera muy cerquita del palmar antiguamente el cultivo del arroz se producía durante todo el año porque primero se plantaba en unos campos se recogía vamos, se arrancaban los tallos y se llevaba a otros campos donde eran replantados eso a día de hoy ya no se hace ahora en el mismo campo es en el que se lleva a cabo todo el proceso se planta en el mes de mayo y se recoge para mediados, finales de septiembre si venís fuera de esa época no veréis los campos así verdecitos seguramente los encontréis encharcados con eso lo que se hace es favorecer la descomposición orgánica de los restos vegetales de los restos de las plantas que quedan aquí así llenas de nutrientes el suelo y además favorece la llegada de las aves migratorias que vienen del norte de Europa a pasar aquí el invierno ¡Gracias! 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 Otra de las localizaciones conocidas de la serie del embarcadero es el puerto de Catarroja aquí al igual que en el Saler y en el Balmar también se pueden contratar excursiones para dar una vuelta por la atmósfera y ver la puesta de sol la que hicimos nosotros ayer duró, al fin, duró una hora iban a ser en principio 45 minutos y nos costó 4 euros por persona pero las que salen desde aquí son más largas duran 90 minutos y el precio es de 7 euros la barca que podéis ver detrás mía con los mástiles es una barca de vela latina que es la forma tradicional de navegar en la albufera aquí en la albufera es muy típico comer un plato que se llama alipebre el alipebre está hecho de anguila que aquí en la albufera había bastante ahí es una especie protegida y solo se puede pescar durante 6 meses al año como os ha dicho Miguelito en la albufera se pesca la anguila diréis si solo se pesca 6 meses al año que hacen el resto del año los pescadores pues debido a una invasión de cangrejo americano se dedican a la pesca de ese crustáceo y diréis y que hacen con el cangrejo americano se lo papean se hacen en un guiso con arroz de que si no iba a ser el guiso que hemos vuelto a mirador de Puyol para ver el atardecer porque desde Catarroja hoy no salían las barcas porque no había un grupo para formarlas así que vamos a ver que tal se ve desde aquí pero mola un montón mirad lo que os contábamos del cangrejo ahí lo están recolectando Música Si os preguntáis que hace un barco de hormigón encallado en la arena de la playa nudista que hay entre Pinedo y el Saler os tenemos que decir que se construyó para realizar prácticas de carga y descarga por parte de la Escuela Estimadores de Valencia eso nunca pasó y se quedó en desuso hace unos años el Ayuntamiento de Valencia le solicitó a Costas utilizarlo como escuela de vela pero de momento no han obtenido respuesta así que el armatoste este aquí sigue sin futuro Cuando en las playas veráis estos palitos con esas cuerdas significa que en esa zona no podemos pasar por algo en este caso es porque es una zona de anidación de aves pero os podéis encontrar desde protección de dunas hasta protección de vegetación autóctona o un montón de cosas así que respetarlo y no pasar En esta parte de la playa del Saler la playa del Saler es un playoncio gigantejo que llegaba prácticamente desde Valencia hasta prácticamente Cullera pasando por el Perelló por Pined y demás bueno una de las cosas curiosas que tenemos es un bunker de la época de la guerra civil se pensaba en un principio que fue un punto defensivo de las tropas franquistas pero los últimos estudios han demostrado que no llegó a estar terminado y que nunca estuvo armado en la rocería Maribel estamos a morir acabamos de comer en la rocería Maribel en Palmar que es esa cosa rosa el toldo rosa que se ve ahí encima del coche rojo parece que como le pega el sol desde aquí pues no se ve muy bien pero no hay la rocería Maribel también muy recomendable y aquí nos hemos comido espérate un crujiente de gambas y algas y un arrocito del señoret para los dos cuarenta y seis euros no? cuarenta y tres cuarenta y seis cuarenta y cinco con noventa son cuarenta y seis pensaba que eran cuarenta y diez con noventa vale y para último porque ya nos vamos se acaba nuestra escapadita valenciana os queremos enseñar la construcción para que no lo sepáis la construcción típica valenciana que es eso que apunta ahí la señorita rubia la barraca la típica barraca quedan poquísimas eh no os penséis que está todo lleno por lo menos por la zona de la albufera que hemos visto muy poca que eso que se acaba nuestra escapadita que digo yo que os habrá gustado porque mola mucho si aparte es un plan super guay si estáis en madrid y no queréis iros muy lejos que nosotros somos de siempre estar seis o siete horas hasta que llegamos al destino esto está a tres horas y poquito y merece la pena porque son playas salvajes que no son de esas familiares no es el típico levante que todos tenemos en mente de Gandía, Benidorm esas cosas es un levante tranquilo es un levante de playas salvajes de zonas nudistas para quien quiera ponerse con el culo al aire esas cosas yo no y encima no voy a contar lo que me ha pasado que le ha picado un bicho un matito censura y nada esperemos que os haya gustado nuestro vídeo y que os suscribáis nos suscribáis nos suscribáis nos suscribáis a nosotros por correo electrónico nos compartáis nos deis nos deis likes porque así ayudáis a que podamos seguir haciendo vídeos y creando contenido que los modernos y los molones dicen creadores de contenido eso no hacemos vídeos creamos contenido nada que lo dicho que nos vemos prontito no 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 no